Échale, pariente, dice... ¡Pibu! ¡Eso! Y vamos a bailar con banda de Sevilla Corona Marisco para el mundo ¡Échale, Pibu! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Eso! Y sigue, sigue, rime, sabor de Sevilla Corona ¡La Banda Marisco! Si tú quieres ir a pachanguear ven conmigo, te voy a gritar con la banda, sí vamos a gozar Es un ritmo, viene a todo dar que a lucha bolusas se vibran con la banda, sí te divertirán vamos a bailar con alegría, sí el ritmo que nos hace feliz al bailar vamos a bailar con alegría, sí el ritmo que nos agita, sí al bailar al bailar al bailar ¡Échale! ¡Échale! ¡Échale, báilele, báilele! ¡Échale, sumus! ¡Eso! ¡Y hasta que amanezca! ¡Échale! ¡Muapí! Saludos a la cucha que está cumpliendo años con todo cariño que sigue, sigue, mime ¡Échale! Venga chabas, nos quería más porque la banda tocando ya está Con la banda sí, vamos a gozar Es un ritmo bien atomudar Que a los chavos los hace vibrar Con la banda sí, te divertirán Vamos a bailar con alegría sí El ritmo que nos hace feliz al bailar Vamos a bailar con alegría sí El ritmo que nos ha quitado así Al bailar, al bailar ¡Échale! ¡Báilale! 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 ¡Y sigue, sigue! ¡Báilale! ¡Báilale! ¿Hay borrachitos aquí o no hay borrachitos? A ver, ¿quién es el más borrachito que vino al baile? ¡Mi compadre! ¡Ándale pues! ¡Déjenlo que baile! ¡Déjenlo que baile! ¡Un, dos, tres, más! ¡Borracito, borracito! ¡Québrela! ¡Québrela! ¡Uno, uno! ¡Viene! ¡Báilale! 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 ¡Báilale Que baila el borrachito, dejen que baila el borrachito, ya se ha tomado varias copas muchas y ya se siente borrachito. Hey, 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 baila borrachito, hey, 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 baila borrachito, hey, 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 baila borrachito. Así lo bailan, así lo bailan, que bonito, que bonito, va, 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 va. Hey, 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 puro sabor, puro sabor. ¿Y dónde están las borrachitas? Ahora, ¿quién es la más borrachita que vino al baile? Mi comadre, muy bien, salud comadre, salud, estamos de fiesta, estamos de fiesta, salud, salud. A la más, a bailar borrachito, borrachito, un, dos, tres, va. Si no bailan, no si no bailan. Borrachita, borrachita. Que bonito, va, 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 va. Rico, 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 va. Hey, 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 hey. Dejen que bailen las borrachitas. Dejen que bailen las borrachitas. Ya se han tomado varias copas. Y ya se sienten borrachitas. ¡Hey, hey! Que bailen las borrachitas. Dejen que bailen las borrachitas. Dejen que bailen las borrachitas. Dejen que bailen las borrachitas. ¡Hey, hey! ¡Bailamos en Chilama! ¡Arremachó! ¡Y esta va con mucho cariño para mis amigos, mis locutores! ¡Aguaz! ¡Arremachó! Yo me encontré una chica muy lucida, un día que andaba bailando en la discotec Me le acerqué y le dije hola guapa, y como un lobo sobre ella me lancé Me la llevé a platicar a lo oscurito, pues ese mango yo me lo quería comer De sus encantos me dejó aquí solito, pero que susto al final yo me llevé Me dijo, me llamó Raquel, y pensé, será ella o él Le agarré, y lo pudo ver, me paré, y le echó a correr Con mis amigos no me la acababa, porque los perros otra vez que yo le eché Hasta mi novia supo de mi legada, solo por eso me dejó de querer Por la mañana la cruda me mataba, y todo el día en cuanto me quedé Del reventón yo no me acordaba nada, solo que alguna chica hermosa me ligué Me dijo, me llamó Raquel, y pensé, será ella o él Le agarré, y lo pudo ver, me paré, y le echó a correr Con mis amigos no me la acababa, con mis amigos no me la acababa, porque los perros otra vez que yo le eché Hasta mi morra supo de mi legada, solo por eso me dejó de querer Me dijo, me llamó Raquel, y pensé, será ella o él Le agarré, y lo pudo ver, me paré, y le echó a correr Y por eso, yo mejor me voy ¡Ay, mi checho, cómo lo tiene! ¡Calla, chica, calla! ¡A bailar! ¡A bailar! Unos lo tienen largo, otros lo tienen corto Unos lo tienen más largo y otros lo tienen más corto Unos lo tienen gordo, otros lo tienen flaco Unos lo tienen más corto y otros lo tienen más flaco Unos lo tienen blanco, otros lo tienen negro Unos lo tienen más blanco y otros lo tienen más negro Unos lo tienen lindo, otros lo tienen feo Unos lo tienen más lindo y otros lo tienen más feo ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda les yace tanto ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? Ese bigote que está de moda les yace tanto El bigote, el bigote, el bigote, el bigote El bigote, el bigote, el bigote tienen feo, unos lo tienen más lindo y otros lo tienen más feo. ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto ese bigote que está de moda les hace tanto? ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto ese bigote que está de moda les hace tanto? El bigote, el bigote, el bigote, el bigote. El bigote, el bigote, el bigote. A la zona rosa se va a presumir, con ese greñero se siente feliz. Pelón, pelonete, cabeza de cuente, no le sale pelo más que el cachete. Pelón, pelonete, cabeza de cuente, no le sale pelo más que el cachete. Se le cayó el pelo al pelón, porque lo bañaron, hay que mala suerte, pues ya lo amolaron. Pelón, pelonete, cabeza de cuente, no le sale pelo más que el cachete. Pelón, pelonete, cabeza de cuente, no le sale pelo más que el cachete. Pelón, 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 pelón Porque lo bañaron Ay qué mala suerte Pues ya lo amolaron Se peló de a coco Y cuando va al cine La gente le grita Apaguen el coco Pelón pelonete Cabeza de cuente No le sale pelo Más que el cachete Pelón pelonete Cabeza de cuente No le sale pelo Más que el cachete Pelón pelonete Cabeza de cuente No le sale pelo Más que el cachete Pelón pelonete Cabeza de cuente No le sale pelo Más que el cachete Pelón 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 Eso Y el sabor Para Bella Corona Bella Vista La Red Solana Órale Y Cuauhtapé compadre también Eso Y Villa y su laguna Que ya se llenó Y todo el estado de México También A ver todo el estado de México Un grito Échale compadre eso A ver todo el estado de México Ayer yo te encontré, me dijiste que en la noche Buscaba porque tú, bailaste una cosita Que no te dejara fallar, porque estaba bien bonita Y no pude aguantar, que era la nochecita Pero qué cosa A la carne Dime que, dime no mamacita, que no me hagas suspirar Dime que la cosita Dime que, ayer te melita, que no me hagas esperar Que me muero por la cosita Una noche vi, a la fileta y en la esquina Y estaba desesperado, volviera a esa cosita Pero antes de llegar, tremen por el valor Y que te viste en la llave, yo no vi esa cosita Dime que, dime no mamacita, que no me hagas suspirar Dime que la cosita Dime que, ayer te melita, que no me hagas esperar Y me muero por la cosita Dime que, dime mamacita, que no me hagas esperar Dime que, ayer te melita, dime que la cosita Dime que, ayer te melita, que no me hagas esperar Que me muero por la cosita Báilale, 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 báilale Y hasta que aparezca, fíjale, báilale Rengo y sabor, de Sevilla, corona, jalisco Báilale, 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 báilale Voy a decirte mil palabras de amor, de acariciar todo tu ser Tu labio rojo besaré con sed, veré la gloria que soy de él Nada cuesta, no, no hay que esperar Y empezar la magia de amar Quiero oír a tu corazón cantar De placer, placer y amar Clegarte más que un ser Igual tú estarás Voy a hacerte mucho más mujer Igual tú estarás Luna llena vas a ver Igual tú estarás Igual tú estarás Lo que es amor, vas a saber Vas a suspirar Lo que es un hombre, tú lo vas a ver Vas a suspirar De amor te voy a estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar Báilale, báilale, báilale Y hasta que aparezca Y échale, Majey Y que son los dos 29 años Y grandes ustedes De Sevilla, Corona, Jalisco Mami Sigue, sigue, Majey Sigue, sigue, Majey Tiras conmigo a volar Al ser razón Más que una estrella brillarás Tengo tu orgullo Yo me voy a hacer Igual que Dios Te voy a amar Nada pues sano No hay que esperar Y empezar La magia de amar Quiero oír al corazón cantar De placer De hacer y amar Clegarte más que un ser Igual tú estarás Voy a hacerte mucho más mujer Igual tú estarás Luna llena vas a ver Igual tú estarás Igual tú estarás Y su amor vas a saber Vas a suspirar Lo que es el hombre Tú lo vas a ver Vas a suspirar O tú hoy estremecer Vas a suspirar Vas a suspirar El diario de un borracho Vamos a ir En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas Las estrellas se iluminan Si hay el amor Si hay el amor Voy a escribir en mi diario Y hay Me voy bagazo en el buzo Y hay Y viviste solitario Que nadie me quiere Con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Cualquiera se muere Si yo he venido a este mundo Es pa' sufrir No puedo encontrar La dicha en la mujer Si me besan Si me besan Y me entregan Y me entregan su querer Se me alejan Para hacerme un infeliz Vivo tomando Porque el drago Es pa' los hombres Donde ese amor Me puede causar la muerte Y si el mar Y si el mar Se convirtiera En agua ardiente En el me ahogaran Para morirme Borracho Voy a escribir en mi diario Y hay Me voy bagazo en el buzo Y hay Que el amor tan profundo Y hay Y vivir triste y solitario Y hay Que nadie me quiere Con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Cualquiera se muere Vamos a darle duro A la bota Vámonos Un, dos, tres Atención señoras y señores La fiesta ha comenzado Con el ritmo de caballero Y nada más Sí, sí La fiesta ha comenzado La bota La bota La bota La bota La bota, la bota, la bota Quítate ya la bota, vuélmete a la poner Si esa bota te duele, hay que seguir de pie Quítate ya la bota, vuélmete a la poner Si esa bota te duele, hay que seguir de pie La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Dale duro, a la bota, así, así Así lo bailan, así lo bailan Muy, muy buena noche a nuestra banda Del Meritito, Mazatran, Sinaloa De allá les traemos puros éxitos Tenemos gente aquí de Sinaloa también Y nada más De Sonora tenemos de Baca, California Del estado de Morelos, por supuesto Del estado de Jalisco Yo me acuerdo que estaba chiquillo La mano me llevabas contigo Me ayudaste en mis primeros pasos Me enseñaste a reír sobre todo Frente a los fracasos Si hay un pelo de blanco apintado Y tu cuerpo se mira cansado No me olvido de aquellos consejos Soy humilde como me enseñaste Mi querido viejo Y a los años de estar en tu espalda Dios te dio más paciencia ahora La carruja que tiene tu cara Una a una escribe en tu historia Y esas camas que tiene tu pelo Con el pura experiencia te salieron Te agradezco tus sabios consejos Dios bendiga tus pasos, mi viejo Tu experiencia, sangre y consejos Van conmigo a todos lados ¡Arremasó! Y a tu pelo de blanco apintado Y tu cuerpo se mira cansado No me olvido de aquellos consejos Soy humilde como me enseñaste Mi querido viejo Y a los años de estar en tu espalda Dios te dio más paciencia ahora La carruja que tiene tu cara Una a una escribe en tu historia Y esas camas que tiene tu pelo Con el pura experiencia te salieron Te agradezco tus sabios consejos Dios bendiga tus pasos, mi viejo Y esas camas que te salieron Y a tu pelo de blanco apintado Hasta que amanezca Y sigue, sigue Eso Oye, cole, cante, si es cuando veas Oye, cole, cante, si es cuando veas Al alacrán, mando caña Al alacrán, mando caña Oye, cole, cante, si es cuando veas Oye, cole, cante, si es cuando veas Al alacrán, mando caña Al alacrán, mando caña Un suelo de mi país, hermano Un suelo de mi país, hermano Si, si, mando caña Si, si, mando caña Báilele, báilele, báilele Hasta que amanezca Y sigue, sigue Eso Y por una, por una, mi compa Para el mundo Al alacrán, mando caña Eso Oye, cole, cante, si es cuando veas Oye, cole, cante, si es cuando veas Oye, cole, cante, si es cuando veas Al alacrán, mando caña Al alacrán, mando caña Un suelo de mi país, hermano Un suelo de mi país, hermano Si, si, mando caña Si, si, mando caña Yo, como caña Ni la tumba al viento La tumba a mi negra Con sus movimientos Yo, como caña Ni la tumba al viento La tumba a mi negra Con sus movimientos Si, si, mando caña Si, si, mando caña Si, si, mando caña Si, si, mando caña Esperando en la puerta De la iglesia El novio Las damas Y madrina La gente En silencio Murmuraba Muy contentos A la novia Esperar Impacientes Se escucharon Tres llamadas Y el padre A recibirlo Se acercó Pero al ver Que la novia No llegaba Cristo y novio A la iglesia Se metió Preguntaba Que si algo Había pasado Y corriendo Y corriendo A buscarla Se salió Y al llegar A la casa De la novia Muchas flores Y a ella muerta La encontró La encontró La encontró El vestido Lo encontró Sobre la caja Y llorando En su pecho Lo apretó Un beso En la frente En la frente Le dio a ella Y el vestido Y el vestido Para siempre Lo guardó La primera llamada De la iglesia Marcaba el fin De un corazón Que dejaba de latir Un corazón Que no pudo soportar Tanta alegría Y tanto amor Ahora Cuando escucho Las campanas De la iglesia Se me humedecen Los ojos Y recuerdo Tres palabras Que escribiste Para mí En tu agonía Te amo Te amo Te amo El vestido Lo encontró Sobre la caja Y llorando En su pecho Lo apretó Un beso En la frente Le dio a ella Y el vestido Para siempre Lo guardó Vamos a bailar Como baila La Lupita Se va a convertir En la locura total Ahí va Lupita 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 Un Dos Tres Va Un Duro 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 Lupita Lupita Así no baila Nada ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Qué dice su mamá? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué sí? ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Va Fuera fiesta Fuera fiesta Así, así Muchachas, muchachas, muchachas Así no bailan Mamá Mamá ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Qué dice su mamá? ¿Qué dice su papá? ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí Mamá Mamá Sí, sí Sí, sí Sí Fue la gloria Fue la gloria Así no baila Así no baila Lupita Lupita está presente Lupita Saludos y especiales Para Lupita Y nada más que mientras Lupita Qué bonito ambiente tienen todos ustedes Todo el mundo está bailando Todo el mundo disfrutando Vamos todos a bailar El ritmo del mexicano Así, así Todo el mundo está bailando Todo el mundo disfrutando Vamos todos a bailar El ritmo del mexicano Vamos todos a probar Vamos todos a bailar Se prohíbe estar sentado Venga todos a lanzar La Lupita que me baila Se me deja dudar Cuando ella se está moviendo Yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo Nadie deja de bailar El ritmo del mexicano Es un ritmo sensacional Mira Lupita Así Por el sabato Por el sabato Por el sabato Lupita 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 A ver ¿Quién se llama Lupita? Ahí está Lupita en el centro Hagan una rara Lupita Ahí ya tenemos más Lupitas Hagan nuestra rueda Lupita Ahí está Ahí está Lupita Lupita Tubo Tubo Lupita Lupita Tubo Tubo Lupita Lupita Tubo Tubo Lupita Lupita Tubo Tubo Que me baila Lupita También tenemos Lupitos Hay que aclarar Nuestro amigo José Guadalupe Y nuestro amigo Enrique Guadalupe Tenemos amigos que son Lupitos Bueno Lupitas y Lupitos Sigue disfrutando su canción Lupitas y Lupitas Sé Tres Un, dos, tres 9 Puro sabor, puro sabor, puro sabor Amada Que bonito Ah Díctica Chimera, chimera, chimera Ajá ¿Qué le pasa a Lupita? No sé qué es lo que quiere, baila lo que dice su mamá Que no, que dice su mamá Que baile lupita, que baile lupita Sí, 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 sí ¡Uy! ¡Bien a más, bien a más, bien a más! ¡Así, sí! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué le pasa Lupita? No sé qué es lo que quiere, baila lo que dice su mamá Que no, que dice su mamá Que baile lupita, sí, sí Que baile lupita, sí, sí No, 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 no Sí, 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 sí ¡Baba! De verdad que el estanzo tiene nuestra gente Que bonito De verdad Que barbaridad Que barbaridad Miren Para poder continuar Yo necesito saber Si aquí hay gente feliz O no hay gente feliz A ver entonces Voy a llamar a una persona Para que nos tome unas fotos Para los que son felices Espérenme este No, no me acuerdo de la clave Déjame ver Uno, dos, tres, cuatro Correcto Ahí está Miren, queremos ver Con las manos arriba Los que son felices Con las manos arriba Los que son felices Con las manos arriba Los que son felices Las manos Arriba los que son felices Las manos, arriba los que son felices Las manos, arriba los que son felices Brincando, brincando de felicidad Brincando, brincando de felicidad Brincando, brincando de felicidad Brincando, brincando de felicidad Pero mire Todavía nos falta saber El grado de felicidad Que traen ustedes para esta noche A ver, vamos a parar la música en este momento Un, dos, tres, un El grado de felicidad Te quise olvidar en brazos de otra Te quise olvidar tocando otra piel Te quise olvidar besándote a boca En otro cuerpo y no lo logré Te quise arrancar de mi memoria Te quise sacar del corazón Te quise borrar de mi historia Y nuevamente me ganó tu amor Fracasé No pude arrascarte de mi mente Ya lo ve Mis ojos no han parado de llorar Fracasé Entendí que nací para quererte Y que nunca de ti me voy a olvidar Música Fracasé No pude arrancarte de mi mente Fracasé Ya lo ve Ya lo ve Mis ojos no han parado de llorar Fracasé Entendí que nací para quererte Fracasé Y que nunca de ti me voy a olvidar Y que nunca de ti me voy a olvidar Fracasé Y que nunca de ti me voy a olvidar No pude arrancarte de mi mente Fracasé Ya lo ve Ya lo ve Ya lo ve Ya lo ve Mis ojos no han parado de llorar Y que nunca de ti me voy a olvidar Y que nunca de ti me voy a olvidar Y que nunca de ti me voy a olvidar Respido a mis amigos El día en que yo me muera Que no me sepulten solo Y que me llena una rueda Y dos botellas de whisky Pa' seguir la borrachera Que me entierren con mi troca El día en que me den pa' abajo Mi pistola y polvo blanco Pa' darme unos pericazos Pa' cuando llegue al infierno Retar al diablo a balazos Y el chamuco me pregunta Que quien demonio soy yo Le digo que un toro grande Que mucha droga vendió Y sé que aquí se ha hospedado El buey que me denunció Y puro maguey mi compa También le digo a mis padres Que no lloren mi partida Porque fui un hijo del maíz Que le dio rienda a la vida Que hice muchos descarriates Que fui una bala perdida Pero mientras que me muero Y me entierren bajo tierra Quiero sacarle provecho A lo que me da la sierra Primero pa' comprar vino Y cartones de cerveza Siempre me gustó el dinero Si lo tuve lo gasté De Chavo, Pimón, Aguillo Señores, les contaré Las limosnas de la iglesia Al pade se las robé Dicen que soy mal hablado Y que vivo como el viento Que soy malo y traficante Que no tengo sentimientos Pa' que soy bueno Si el diablo Ya me espera en los infiernos Y acabo que en esta vida Se vive de pasadita Si algún día todo el suelo me cate Y la vida Dios me quita Los espero en el infierno Si el gato ya me visita Para toda nuestra gente Muy feliz para ustedes Un, dos, tres, va Una felicidad Una felicidad Así lo bailan Así lo bailan Así lo bailan Qué bonito Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es una semana Me pienso divertir Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es una semana Me pienso divertir Buena felicidad Buena felicidad El viernes me bailo El sábado también El domingo me enredo Con quien me queda bien El viernes me enredo El sábado también El domingo me enredo Con quien me queda bien Buena felicidad Qué bonito ambiente Qué bonito ambiente Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz ¡Hey! Caminazo tiene Caminazo tiene Caminazo tiene Caminazo Mira más Mira más Así Muchachas, muchachas Qué felicidad Qué bonito Qué bonito ambiente Qué bonito es el suelo El sábado también El domingo me enredo Con quien me queda bien El viernes me enredo El sábado también El domingo me enredo Con quien me queda bien Pura felicidad Pura felicidad Bailar de caballito Es el ritmo más central Yo lo bailo contigo Si hay oportunidad Bailar de caballito Es el ritmo más central Yo lo bailo contigo Yo lo bailo contigo Si hay oportunidad Pura felicidad Pura felicidad Pura felicidad Pura felicidad Que ambientazo tiene Ustedes Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! A ti te diría el cariño aquel, las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espada bajé, mi enemigo el pasado me hundió Capal y espada, mi vida la daba, por nuestro amor Luchaba de frente, contra la corriente, pero falló Al capa y espada, perdí lo que amaba, todo cayó Ahora me queda el presente, una herida de muerte en mi corazón ¡Qué bonito! ¡¿Dónde va mi amor? ¡Elegantes! ¡Déjenes! ¡Arremacho! ¡Mucho cariño a toda la gente bonita! ¡Saludos a la gente mexicana! ¡Aquí le pasó! ¡Aquí le pasó! Porque en ti revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espada bajé Mi enemigo el pasado me hundió Acaba la espada, mi vida la daba Por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente Pero falló Acaba la espada, perdí lo que amaba Todo cayó Ahora me queda presente Una herida de muerte en mi corazón Todo cayó En mi corazón Felicidades a la banda machos Por muchos más años de éxito Muchas gracias Mucho cariño Elegante ¡Qué bonito muchachos! ¡Qué bonito! Tengo el alma de bohemio y mexicano Vagabundo Vagabundo y probador Para todos mi amistad llevo en la mano Soy así de corazón ¡Vagabundo! Vagabundas por el mundo Mis canciones van rodando como yo Y es orgullo el que me nombre el mexicano Como México Como México No hay dos No hay dos En el mundo entero Me hay sol Que brille mejor Si aquí La Virgen María Digo que estaría Que aquí estaría mucho mejor Mejor que con Dios Digo que estaría Que no lo diría Nomás por hablar Caray En el extranjero En el extranjero Cuanto más quiero Yo a mi nación Y como México No hay dos Mi compa ¡Sígueme! Es bonito California Quien lo duda De la unión es lo mejor Sus naranjos y sus pinos Hechos de uva Sus manzanas de color San Francisco Hollywood Y sus artistas Casi fue nuestra nación Pero yo prefiero Un trago de tequila Como México No hay dos No hay dos En el mundo entero Me hay sol Que brille mejor Si aquí La Virgen María Digo que estaría Que aquí estaría Mucho mejor Mejor que con Dios Digo que estaría Que no lo diría Nomás por hablar Caray En el extranjero En el extranjero Cuanto más quiero Yo a mi nación Como México No hay dos A gozar Lupita con este bombo Y de caballito Es más riquito ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no Que dice su mamá Que sí Que baila Lupita Sí, sí Que baila Lupita Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí Pa' que sepas lo mucho que te quiero La otra noche te hice una canción No me dice que mi amor es sincero Y que vives aquí en mi corazón Pa' que sepas que yo por ti me muero Y al cantarla cerca de tu balcón Esperándose le eras nuevo luego Que me dieras un beso de patrón Amorcito, amorcito, amorcito Te sonaba y te canto mi canción Con mi banda te llevo serenata Pero solo recibo un rebotón Amorcito, amorcito, amorcito Escalando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata Y la cabeza me hizo insupotón Pa' que sepas lo mucho que te quiero La otra noche te hice una canción Donde dice que mi amor es sincero Y que vives aquí en mi corazón Pa' que sepas que yo por ti me muero Sin cantarla cerca de tu balcón Esperándose leer a luego luego Que me dieras un beso de patrón Amorcito, amorcito, amorcito Te sonaba y te canto mi canción Con mi banda te llevo serenata Pero solo recibo un rebotón Amorcito, amorcito, amorcito Escalando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata Y la cabeza me hizo insupotón Y la cabeza me hizo insupotón Amorcito, amorcito, amorcito Amorcito, amorcito Escalando y me rompí una pata Y la cabeza me hizo insupotón Y luego te agarras diciendo y dices Neto, no te quieres No, la verdad es que te quiero Y mucho quejar Bueno, más lo que hago por ti ¡Pero vemos! Ya le he mandado unas flores Para que me quiera más Quiero que tanto me quiera Que ya nunca pueda Mi nombre olvidar Quiero que tanto me quiera Que ya nunca pueda Mi nombre olvidar Y le llevé serenata Hasta el pie de su ventana Pues ella ha sido la mujer Que me ha robado La paz del alma Pues ella ha sido la mujer Que me ha robado La paz del alma Que no se vaya Que no me deje Pues la quiero junto a mí Que no se vaya Que no me deje Sin ella No soy feliz Y te llevaría mil rosas Con tal de tenerte Y si, si, llámame Ya le he mandado unas flores Para que me quiera más Quiero que tanto me quiera Que ya nunca pueda Mi nombre olvidar Quiero que tanto me quiera Quiero que tanto me quiera Que ya nunca pueda Mi nombre olvidar Y le llevé serenata Hasta el pie de su ventana Pues ella ha sido la mujer Que me ha robado La paz del alma Pues ella ha sido la mujer Que me ha robado La paz del alma Que no se vaya Que no me deje Pues la quiero junto a mí Que no se vaya Que no me deje Sin ella no soy feliz Sin ella no soy feliz Tenemos que decirles a todos Que le duele a quien le duele Y le pese a quien le pese Arriba Monterrey Nuevo León Y ahí les va Un ramito de violetas Pensamos que con eso es suficiente Sí o no? Sí o no? Bueno Los que quieran la canción completa Nomás que griten Esto es lo que Un, dos, tres, cuatro Era feliz en su matrimonio Aunque su marido Era el mismo demonio Se la saben Un poco de mal ingenio Ella se quejaba De que nunca fue tierno Desde hace ya Hace tres años Recibe cartas de un extraño Cantas llenas de poesía Que le han devuelto La alegría Quien te escribía Quien te escribía Quien te escribía A veces sueña A veces se imagina Como será aquel que a ella Tanto le estima Será más que un hombre de pelo calo Sonrisa abierta y de ternura en sus manos Quien te dice Quien será siempre en silencio Que en vez de hacer su amor un secreto Ella que no sabe nada Quien te ha mandado flores En primavera Con amor la recibías Como siempre sin tarjetas Te mandaba aquí un ramito Cada tarde al volver su esposo Cansado del trabajo Va en la mira de reojo No dice nada Porque él lo sabe todo Ella es así Feliz de cualquier modo Porque él escribe Escribe versos Él es su amante Su amor un secreto Ella que no sabe nada Quiere a su marido Y luego se calla Quien te escribía Escribe versos Dime niña que me era Quien te mandaba flores En primavera Con amor la recibirías Como siempre sin tarjetas Te mandaba aquí un ramito Y luego se ha mandado 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 un ramito Quise ponerme a su altura que me quisieran de veras quise arrastrarme por ella pero ni así lo logré Quise conquistarla a besos y con amor verdadero se me olvidó que el dinero es el dios de esa mujer se me hizo fácil quererla y es que pensé que me amaba y con una carcajada en la cara me gritó ¿Cómo pensaste siquiera que yo te fuera a querer? Si hay muchos que por un beso me besarían los pies no eres más que un pobre diablo y un muerto de hambre también yo soy una hembra con clase pa' ti soy mucha mujer y no se deje y no se rajen machos porque permites Dios mío que un hombre pase estas penas si un día dijiste en la tierra que éramos todos igual soy inocente de amarla culpable es mi corazón Él no entiende de riquezas Él solo sabe de amor no eres más que un pobre diablo y un muerto de hambre también yo soy una hembra con clase pa' ti soy mucha mujer ¡Suscríbete al canal! Solo quiero demostrar que soy puro caliciense amigo a carta cabal dice que somos malditos eso es nomás por hablar somos hombres que cumplimos no nos sabemos dejar el que ha nacido en Ameca orgulloso de ello estar como el que nació en Tequila para de ambos su mezcal Qué bonitos son los saltos, bonito este patitlán Muy famosos por sus charros y la Virgen de San Juan Es muy bonito Jalisco, ay, por el Ruyo Yautlán Cuna de grandes artistas, mi linda ciudad Guzmán En el lago de Chapala Pescando me la pasé, hasta que creció la hembra De quien yo me enamoré, ya me voy para la barca Y me voy por Ococlán, pa' desviarme a Toconilco Y de la vida gozar Qué bonitos son los saltos, bonito este patitlán Muy famosos por sus charros y la Virgen de San Juan Es muy bonito Jalisco, ay, por el Ruyo Yautlán Cuna de grandes artistas, mi linda ciudad Guzmán En el lago de Chapala Pescando me la pasé, hasta que creció la hembra De quien yo me enamoré, ya me voy para la barca Y me voy por Ococlán, pa' desviarme a Toconilco Y de la vida gozar Ay, qué bonito es Jalisco Ay, ay, ay Oh, 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 oh Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir El viernes me desvelo y el sábado también El domingo me enredo porque me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también El domingo me enredo porque me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también 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 Bésame para saber que me quieres mucho Abrázame para sentirte dentro de mi alma Acarízame para saber que te siento mía Y entrégate por amor, abrázame, abrázame, no tengas miedo Y déjame que te cubra con mi cuerpo Sé que sé que tú estás temblando, contigo Y sé que tú estás temblando, contigo voy a subir Bésame, abrázame, abrázame, acarízame, entrégate Bésame, abrázame, abrázame, abrázame por siempre Bésame, abrázame, abrázame, abrázame Abrázame, acarízame, abrázame, entrégate por siempre Bésame, abrázame, 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 abrá Las ganas de abrazarte y de besarte Hicieron que olvidara una promesa De no volver en la vida a buscarte De aguantar a quitarme la tristeza Las ganas de abrazarte y adorarte Hicieron que vinieras a tu puerta Confieso nunca pude olvidarte La herida de tu adiós aún sigue abierta No puedo dejarte de amar Por eso hoy te vine a buscar Las ganas de abrazarte me vencieron No pude aprender a estar sin ti Mis sueños con tu adiós se te rompieron Y poco empezaron a morir Las ganas de abrazarte me vencieron Te trajeron de la mano hasta aquí Muchas noches sin ver y te me dolieron Es difícil mi amor estar sin ti Y por más que intento no puedo arrancarte de amar Y sigue, 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 sigue No puedo dejarte de amar Por eso hoy te vine a buscar Las ganas de abrazarte me vencieron No pude aprender a estar sin ti Mis sueños con tu adiós Mis sueños con tu adiós se te rompieron Y en poco empezaron a morir Las ganas de abrazarte me vencieron Me trajeron de la mano hasta aquí Muchas noches sin ver y te me dolieron Es difícil mi amor estar sin ti Y en poco empezaron a morir 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 Y ya me acuerdo que estaba chiquillo, de la mano me llevabas contigo Me ayudaste en mis primeros pasos, me enseñaste a reír sobre todo, frente a los fracasos Y ya mi pelo de blanco ha pintado, y tu cuerpo se mira cansado No me olvido de aquellos consejos, soy humilde como me enseñaste, mi querido fiel Y a los años estar en tu espalda, Dios te dio más paciencia ahora, las derrubes que tiene tu cara Una a una escriben tu historia, las ganas que tiene tu pelo, con pura experiencia te salieron Y agradezco tus sabios consejos, Dios te diga tus pasos, mi viejo Tu experiencia, sangre y consejos, van conmigo a todos lados Y ya tu pelo de blanco ha pintado, y tu cuerpo se mira cansado No me olvido de aquellos consejos, soy humilde como me enseñaste, mi querido fiel Y a los años estar en tu espalda, Dios te dio más paciencia ahora, las derrubes que tiene tu cara Una a una escriben tu historia, y esas ganas que tiene tu pelo, con pura experiencia te salieron Y agradezco tus sabios consejos, Dios te diga tus pasos, mi viejo Y agradezco tus sabios, Dios te seu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.